Me encanta que usted esté acá, un olímpico acá con nosotros. La verdad que para mí también me agrada estar acá junto a ustedes, demostrando que se puede llegar a competir de los esports, de los videojuegos que es más conocido. Claro, bueno, para los nuevos estos son los videojuegos. Primero, porque las imágenes a través del 4, a través de la pantalla también de YouTube, estamos viendo algunas mascotas, muñecos, medallas sobre la mesa. Camiseta. Camiseta, y me encantaría que comencemos contando cómo es ser un olímpico, cómo es representar al país a nivel internacional en esto, en estos juegos a través de la web. Bien, la experiencia de los Panamericanos, que por primera vez en los Juegos Panamericanos estaba la categoría E-Games. Y te voy a contar mi experiencia en la Villa Olímpica, que estaba con los atletas. La verdad que fue fantástico, fue único. El primer día que llegamos, fuimos a comer a un restaurante argentino allá en Chile y me encontré con la deportista Paula Pareto, por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida. Perdón mi ignorancia, pero yo no la conocía. No, está bien. Porque tenía a mi compañera también que fue, de eSport, pero de Dota 2, woman. Fue ella y ella conocía, ella practicó y yo y ella estaba temblando, estaba temblando de los nervios. Y yo fui y saludé así como se naba, porque en su momento no la conocía. Vos dijiste, qué chica peticita, pero nada más, digamos. Sí, y bueno, estaba mi coach también y me dijo, nada, esa te voltea, es muy picante en otras palabras. Ese nos trajo loros. Sí, y ahí me empezaron a contar de quién era y así entre todos los atletas, ¿no? Después en la villa, bueno, nosotros compartimos el mismo piso con los chicos de volei. También lo cruzaba Facu Conde. También cuando viajamos de Buenos Aires para Chile, viajamos con los Pumas. Ah, tranquilo. Y entre otras atletas de distintas disciplinas, ¿no? Así que compartir con ellos, bajar a desayunar, ver el ascensor día a día, ver las competencias, almorzando, cenando con ellos, la verdad que es una experiencia bonita. Y Fabri, en este caso te quiero preguntar, ¿eso es lo que pasó? Porque tenés Juegos Panamericanos, Mundiales, ¿qué es lo que se te viene? Bien, lo que se viene ahora es en octubre, viajamos a Rusia, a Sochi. Ese es un mundial... ¿Con el seleccionado nacional? Sí, con el seleccionado nacional. Pero este mundial es de Physical Games, que es para estudiantes universitarios o a nivel secundario. Así que vamos a estar yendo a competir ahí en Rusia. Y después de Rusia tenemos otra competencia que es Arabia Saudita en Riyad, Emiratos Árabes. Fabri, tenés 26 años, me decías. Sí. Quiero saber, ¿cómo es un día de Fabri para ser uno de los mejores e-sports del país? ¿Cómo entrenan ustedes? Me imagino que tienen un entrenamiento, por lo menos de la parte en la computadora estás... Tu día a día es en la computadora. Exacto. Bien. Nosotros, por lo menos yo, entreno después de las 3, 4 de la tarde, después que me desocupo de hacer otras cosas en la mañana, otras responsabilidades. O sea, eso es importante. Tienen vida, o sea, estudian, hacen actividad, tienen vida, no están 24-7 sentados frente a la computadora. ¿Y cómo es el entrenamiento? Por ejemplo, vos haces, vos jugás al Fortnite, ¿verdad? Sí. ¿Ese es tu fuerte? No, mi fuerte es el Dota 2. Bien. ¿Cómo entrenas eso? ¿Cómo es tu día a día en la computadora para entrenar eso? Bien, hay días que, bueno, ya nos sincronizamos porque el Dota 2 es un juego de 5 personas, es un MOBA. Y hay que coordinar para ir a practicar contra otros equipos. Te juntás y decís, pactamos a tal horario, jugamos. Y, bueno, nada, en estos días también estábamos jugando contra Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, entre otros equipos, ¿no? Ahora, Fabri, ¿cómo es esto de pasar a jugar un juego en red que te gusta mucho, que te dicen tus amigos, sos muy bueno, a pasar a formar parte de un seleccionado? ¿Cómo fue ese gran paso que dieron de empezar a competir, de ser parte de otra cosa? Bien. Empezamos, o sea, la federación de Deva Sport, a la cual representamos hoy en día, comenzó a llamar a talentos, que en busca de talentos argentinos de distintas disciplinas, que era Mobile Legends, CSGO, Open y Woman, Dota 2 y, si mal no recuerdo, FIFA. Y, nada, después de ahí convocaron lo que es mi coach hoy en día, es Warlock, y de ahí empezamos a ver, bueno, vamos a ver la elite de lo que es Dota 2 en Argentina. Pero ahí es ese pasito que yo no entiendo, ellos convocan y vos te inscribís o recibís un mail que dice, hola Fabricio, claro, esta es tu oportunidad, o vos vas, ahí te inscribís, ¿cómo es eso? Bien, como Warlock tiene bastante experiencia y bastante recorrido en lo que es la escena argentina, todos éramos conocidos, por así decirlo. O sea, ya estábamos como fichados en ese entonces y llamamos como a la elite y a los mejores, que nosotros por lo menos conocíamos en su tiempo. Hicimos divulgaciones en redes y todo lo que nosotros tenemos de Dota 2 Argentina para ver si habían otros pibes más que todavía hoy en día nosotros no conocemos, para ver que se inscriban y que nos muestren su elo, su ranking, bueno, el elo y el ranking es más o menos el ranking que tiene el Dota 2, ¿no? Y nada, de ahí fuimos conociendo a distintos players y llegamos a concretar lo que hoy en día es el seleccionado. Fabricio, te hago la última y agradeciéndote obviamente por el tiempo. ¿Qué soñas para el día de mañana en esta vida gamer? Porque se te vienen cosas muy lindas, decías Sochi, Arabia Saudita y demás, pero el día de mañana vos soñas con vivir de esto, ¿se puede vivir de esto? Bien, sí se puede vivir de esto, se puede vivir de esto. Hay gente que lo hace y si no es como jugador vas como coach y así vas avanzando y vas metiéndote en lo que es a full, en lo que es el mundo de E-Games. ¿Y ese es tu sueño? Ese es mi sueño.